Buenos días, señor consejero, concejal, compañeros, a todos los presentes en este día. Como saben, estamos aquí para presentar la nueva edición de la Feria del Atún y del Mar de Mogam, que se celebrará en la Plaza Péregal II de Argueneín el próximo 29 y 30 de mayo. Lo hacemos en la cofradía de pescadores de Argueneín, aquí esta rueda de prensa, porque no hay mejor escenario que junto a los barcos de pesca artesanal que traen a tierra las espectaculares ejemplares de atún y otras delicias de nuestro mar. Y bajo, como no puede ser de otra manera, la Virgen del Carmen, patrona de todos los marineros. Después de un 2020 sin feria y un 2021 con una feria típica por el COVID-19, con actos principalmente virtuales, este año recuperamos la esencia de las primeras tres ediciones con dos días de actos presenciales donde sin duda el latún es el protagonista. Esta feria, junto a otras acciones que estamos desarrollando, es reflejo de la apuesta que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Mogam con el sector pesquero y por visibilizar la labor tan importante que realizan nuestras dos cofradías, la de Argueneín y Playa de Mogam. Recordemos que aproximadamente entre las dos cofradías tenemos 60 embarcaciones y alrededor de 200 marineros y marineras. No quiero perder la ocasión para destacar el proceso artesano y responsable que emplean nuestros pescadores para llevar el atún a la tierra. Capturan el cebo y lo mantienen vivo para poder pescar con cañas y anzuelos ejemplares con los que podremos degustar este próximo 29 y 30 de mayo. El día 29 conocemos más de cerca el atún con tres exhibiciones de mano de reconocidos chefs. La mexicana José Guadalupe, que nos enseñará cómo despiezar el atún para sacarle el máximo partido. El tinerfeño Omar Páez, que nos descubrirá la charcutería marina, una novedosa y sorprendente forma de disfrutar el atún y otros productos del mar. Y también contaremos con Juan Luz Fernández, del restaurante Luz Cocina y Alma de Jerez de la Frontera, que preparará el menú con el atún como hilo conductor. Este día, los que asistan a la feria podrán degustar de forma gratuita a partir de las 3 de la tarde y hasta las 5, las tapas que el atún es la estrella del plato. Estas tapas serán creadas por seis cocineros de establecimientos del municipio, a los que desde aquí queremos agradecer por su participación. Y los paso a nombrar. Ellos han tenido un encuentro con nuestros alumnados del programa de formación en alternancia con el empleo de garantía juvenil, servicios de sala, para enseñarles la receta y el paso a paso, ya que serán ellos los encargados de preparar y servir las tapas el domingo. Ese día también habrá música y estandes de juegos educativos relacionados en el ámbito marino para los más pequeños. El lunes 30 de mayo, aprovechando que es el Día de Canarias, celebraremos la profesión y las tradiciones como es la del marinero pescador. Lo haremos reconociendo a dos vecinos que se han dedicado toda su vida a la mar, uno más joven y otro más mayor, con 40 años de legado, como es José Llobel, el guirrillo, y Antonio Godoy, el interés. También ese día podremos acercarnos un poco más a los arrieros del municipio y a las mujeres de nuestros marineros de antaño, que estoy segura no dejarán indiferente, con el respeto, la nostalgia y el cariño que manifiestan su profesión, que es muy dura, como la relacionada con el mar. Habrán varios documentales, precisamente, con mujeres relacionadas con el mar, tanto de playa de Mogán como de Argueneín. Y para terminar mi intervención, agradecer, como no puede ser de otra manera, al consejero de Turismo Gran Canaria, que aparte de sus lazos familiares con nuestro municipio, siempre que presentamos este tipo de proyectos, donde ahonda preservar las costumbres y tradiciones del municipio, aparte de las infraestructuras y mejoras turísticas, siempre nos muestra su apoyo y cariño con el municipio de Mogán. Así que muchísimas gracias, consejero, bienvenido, y le paso la palabra. Yo decir que para mí, personalmente, para mí es un placer estar en el puerto de Argueneín, estar en este precioso municipio, como decía la alcaldesa, un municipio que me une en lazos familiares, la familia de mi madre es Moganera, así que me siento en casa. Y además aquí, posiblemente, la mayoría de mis amigos estén en este barrio. Desde el punto de vista de Turismo de Gran Canaria, esta feria es una oportunidad más en seguir trabajando en ese plan estratégico que nos hemos marcado en uno de los puntos en los que estamos trabajando para reforzar nuestro destino turístico. Y es el gastronómico. Sin duda, la gastronomía se ha convertido en una potencialidad más de Gran Canaria y además con un producto como el atún, un producto de primera calidad que también, además, nos acerca a poder ayudar a un sector, el sector artesanal de la pesca, que también es importante desde el punto de vista turístico. Gran Canaria es un destino turístico de sol y playa, evidentemente, pero a ese sol, a ese clima, a esas playas, tenemos que, estamos obligados a sumarle otras potencialidades. Una isla magnífica para hacer deporte al aire libre, una isla que tiene un patrimonio cultural, paisajístico muy importante, una isla que es destino de Star Line, una isla que es un continente en miniatura. Por eso, esas potencialidades hay que sumarlas a este destino turístico. Además, la parte gastronómica, en ese afán que tenemos desde Turismo de Gran Canaria de intentar también repartir un poquito mejor la riqueza que genera la industria turística, trabajar con los artesanos, con los agricultores, con los marineros, pues nos sirve para eso, ¿no?, para que esa riqueza que genera el turismo puedan llegar a sectores que normalmente no llegarían. Por lo tanto, un placer, alcaldesa, estar aquí, poder, agradecido de que me permita poner el granito de arena de turismo de Gran Canaria para visibilizar, no solamente lo duro que me costa, que es esta forma de vida, sino también el placer que es poder degustar productos kilómetro cero como puede ser el atún de Mogán, el atún de Arguineguín. Esperar que las jornadas transcurran como la organización tiene pensado. Estoy convencido que serán dos jornadas de éxito y que al final, como decía, va a servir para acercarnos un poquito más a ese objetivo inrenunciable que tiene Turismo de Gran Canaria, que es la excelencia turística. Así que, enhorabuena, suerte en el proyecto y encantado, como te decía, mano tendida de Turismo de Gran Canaria para ayudar en el desarrollo turístico de este precioso municipio, alcaldesa. Muchísimas gracias, consejeros. Seguramente va a ser, como bien ha dicho, un nuevo éxito y sobre todo porque todo el mundo estamos deseosos, ¿verdad?, de compartir otra vez y recuperar la normalidad de lo que son las fiestas y tradiciones de nuestra isla, ¿verdad? Bueno, para terminar, le voy a pasar la palabra al concejal de Pesca, a Víctor. Gracias, alcaldesa, consejero. En mi intervención, simplemente quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta feria del atún y del mar de Mogán, empezando por las cofradías y los chefs, que ya han nombrado la alcaldesa, a nuestro PERFAE, a nuestros compañeros y compañeras de la agricultura, Radio y Televisión Mogán, y, como no, a las instituciones colaboradoras que nombro a continuación. Fondo Europeo Marítimo y Pesca, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Grupo Local Pesquera y Grupo de Acción Costera Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria. Solo me queda invitar a todos y a todas a participar en esta Feria del Atún y del Mar de Mogán 2022, que les recuerdo, será en la Plaza Pérez de Cartón de Alguiniguín, el 29 y el 30 de mayo, desde las 11 de la hora. Muchas gracias.